¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue muy bonito! ¿Puedes hacer una noche? Probablemente, sí. Ok. ¡Sí! Y bueno, después de una noche bastante movidita, porque... Pero era un cúmper. Mirad, esa islita de ahí, ahí es donde es nuestro camping hoy. No vamos a llegar, hemos tenido que ir a buscar la primera línea de playa. Ahora viene la parte más challenging. ¡Buenos días! ¡Mira las manzanas regadas, sí! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, pues habréis visto el vídeo anterior. Que sabéis que nos vinimos a Lake Chelan de camping y hoy es nuestro segundo día o nuestro primer día entero aquí. Estamos ahora mismo en una carretera que me recuerda muchísimo, lo decía Campoteja, pero más como al cortijo, básicamente a España. Podría ser perfectamente olivos. Eso es un manzana, ¿verdad? Parece un cortijo, vamos. Podría estar ahora mismo en Campoteja, me encanta. Y bueno, después de una noche bastante movidita, porque anoche hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo viento. Conseguimos dormir rollo a la una o así, se paró el viento, la tienda dejó de moverse. Hubo un momento en que incluso nos movimos al coche a dormir, porque es que la tienda parecía que se volaba. Simrín y Milo han dormido en el coche y Sofísica dormido en la tienda. Pues nada, hemos pasado buena noche, a las 8 así me desperté, a las 8 y media desperté a Pau. Y quitamos la tienda porque las duchas estaban justo al lado, si no pues iba a mojar toda la tienda. Se ha grabado la ducha que ha sido súper divertida. Ellos al principio decían, no nos vamos a duchar, vamos a hacer el lado del gato porque cualquiera se ducha en mitad de la calle. Y es que en realidad las cajas esas estaban súper bien para meterse dentro. Estaba bastante bien apañada ahí dentro y después ha venido otra chica. Y se ha duchado, nos ha visto y se ha duchado ahí también. Sí, pues nada, no hemos duchado ahí, el desayuno súper bien porque la verdad que tener la hornilla esa es que hemos podido calentar agua para el café. Hemos podido, el huevo se llama egg in a hole, es un huevo en un hoyo. Y el pan no viene así, me ha dicho que ella quita el medio del trocito del pan. Y luego mete ahí eso y estaba súper rico, se queda como todo súper compacto. Yo me he comido uno, me he comido el oatmeal y luego me he comido, ¿qué más me he comido? Un kiwi. O sea que me he comido, he desayunado, le he dicho, digo, estoy haciendo brunch porque estoy comiendo un montón de platos. Pues he grabado lo que he podido y ahora sí estamos yendo para Chelan, para la playa en la que estuvimos ayer. Y luego más tarde nos iremos para el otro camping. Así que quedaos a ver el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! Oh my God, that was really cute. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, Josie! ¡Pau! ¡Hola, Pau! ¡Hola! ¡Hola, Raquel! ¡Hola! 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 ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Caden con queso! ¿Has acabado de cortar todo eso ahora mismo? Sí, ella está haciendo... Muy rápido. Ella es literalmente profesional. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Uno más. Uno más. Parece muy hermosa con la umbrella. Gigi. Hola Gigi. Salud. Hemos cortado algo aquí. Y ahora una cervecita. Sí. Ok, esta es la tapa española y esta es la tapa americana. Un pepino en vinagre. Un pepino en vinagre. Es un pepino en un paquete. No refrigeración necesitas. Sí. ¿Es spicy? Sí, es un pepino en vinagre. ¡Fuego! ¿Cómo se dice pepino en fina? Pepeño. Pero era un pepino. Pepeño. Lo he hecho. Lo he hecho. Este es el perfecto tapa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos venido a Safeway, que lo tenemos básicamente delante de donde tenemos aparcado el coche. Yo me he quedado aquí con Gigi. Me he cambiado de ropa. Paquita en el bañador y Pau ha ido a coger hielo y está organizando otra vez la nevera muy apañado. Y también hemos cogido madera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienes cartas para ir a caminar. Estos deberían estar en el parque de isla. Ok. ¡Muy bien! 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 ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para llegar hemos tenido que ir a buscar estos carritos para meter las cosas! ¿Porque los coches se quedan como en esta especie de parking y ahora tenemos que caminar bastante hasta cruzar a la isla! La de la ucha la dejamos aquí, la ropa, ¿sí, no? Yo creo que sí. Mirad, este es el sitio para la tienda, tiene eso para el viento, la mesa, el fuego y primera línea de playa. ¡Qué pasada! Es una islita, por ahí también tiene más. Mirad quién he venido. Aquí están los tres carritos. Mirad cómo veníamos cargados. Y esta vez las tiendas hay que ponerlas según las normas detrás de esto, así que las estamos poniendo las más pegadas posibles para el viento. Ahora el colchón, antes de que sea más tarde. Y el hinchador. Ya tenemos la tienda montada y lo único que hoy, como no tenemos los coches cerca, hay que meter todas las cosas dentro, entonces hay que ser bastante organizados. Vamos a poner ya los sacos de dormir y la mantita esta. No sabemos si hará frío, ahora mismo hace bastante calor, pero anoche hizo fresquillo. Así que bueno, vamos a meterlo todo y a cerrar para que no entre más arena porque hay bastante, bastante viento. ¿Veis? Aquí tenemos las cajas guardadas y esto lo voy a doblar y lo voy a meter ahí también. Ahora viene la parte más challenging, ponerla esta. Acabamos de limpiar la mesa y los bancos y hace tanto viento que ya vieja el seco. Os he dejado antes un clip para que veáis lo fuerte que soplaba el viento. Bueno, para que veáis, no, para que oyeséis lo fuerte que soplaba el viento. Y a partir de ese momento la cosa empeoró, o sea, estaba al doble de lo que iba a ser. Eso también empeoró lo que pasó al día siguiente, los incendios. Y bueno, no quise dejar de grabar porque el sitio era espectacular y como después de tres horas de soplar súper fuerte, se calmó un poco y pudimos estar a gustito alrededor del fuego. Pero al momento de la cena y todo, se nos volaban los vasos, se nos volaban los platos. O sea, era como que teníamos que estar pendientes. Rollo si te levantabas de la mesa que alguien te sujetase tus cosas porque todo volaba. Así que fue un poco caótico durante un par de horas y por eso también no hablé mucho a la cámara. Pero bueno, aquí os dejo lo que conseguí grabar para que lo vieseis. Mirad aquí cómo se movía la camiseta con el viento. Estaba sentada sin hacer nada tomándome una cerveza y flipo cómo se movía la camiseta. Después de tomarnos una tapilla de hummus y de queso, preparamos todo para ponerlo en el fuego. Y nosotros nos hicimos unos pinchitos de verdura y también unas mazorcas de maíz. Y luego más tarde comimos, como siempre, los s'mores, que ya lo veréis en el fuego. Y la luna esa noche fue preciosa, fue luna llena, aunque no conseguí captarla con el teléfono ni con la cámara. Pero estuvimos súper a gusto contando historias hasta que nos fuimos a dormir. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadme un like y compartidlo. A partir de ahora voy a dejar la miniatura en Instagram para que podáis compartirlo en vuestros stories si os gustan mis vídeos. Y nada más, yo os mando un súper beso y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!